... Mitre Córdoba presenta, para su salud, con Ricardo Guarino. Bueno, para una empresa recientemente formada, joven, con 3 años desde su aprobación como una ley provincial por unanimidad, esta empresa ha sido visualizada y ha sido una idea de nuestra gobernadora, Rosana Bertone, que nos planteó formar un equipo para formar una empresa farmacéutica para diversificar la matriz productiva de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Para recordar que nuestra provincia es la única provincia insular y bicontinental, estamos en América y en Antártida, y somos la capital de las Islas Malvinas. También nuestra gobernadora ha venido a cosechar también un poco de adhesiones para la ley Malvinas, que la presenta hoy acá en Córdoba, pero de todas maneras la importancia del laboratorio de hemoderivados es un espejo en que cualquier gestión le gustaría, por lo menos parecerse, para alcanzar los altos estándares de calidad con que se maneja y la organización en sí misma. O sea, a nosotros nos aporta mucha sapiencia, mucho conocimiento, y ya estamos trabajando hace un año que hemos firmado el convenio con la Universidad de Córdoba, estamos trabajando en conjunto para que nos vayan guiando en lo que es el tema de la gestión en pharma, y también un poco ponernos en órbita en lo que es la industria farmacéutica. Mitre Córdoba presentó, para su salud, con Ricardo Guarino.